Tanto Amor Tanto Amor Que te quedaste en la Eucaristía Tanto Amor Tanto Amor Tú eres el pan de vida Jesús de Nazaret El Hijo de José Y de la Virgen María El Hijo de Dios Regalo del Señor Vives en la Eucaristía Tanto Amor Tanto Amor El alimento de cada día Tanto Amor Tanto Amor Una palabra nos salvaría En cada mes estás Esperando dar La sanación a nuestras vidas Tú eres el Señor Regalo de Dios Ayúdanos cada día La sanación a nuestra Eucaristía La sanación a nuestras vidas Es un nombre Tanto Amor Tanto Amor Tanto Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.